el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 5, segunda balota 2, tercera balota 9, cuarta balota 0. Número de la serie 045 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos, siendo exactamente las 10 y 58 de la noche, 52.90 de la serie 045. Despachado a la ciudad de Bogotá.